Los precandidatos por Fuerza San Luis, al menos durante esta semana. Nos hemos quedado con los precandidatos a concejales, a las concejalas y los concejales. Y en línea está con nosotros Juan Martín Divis, y él es precandidato a concejal por la Ciudad de San Luis. Va en segundo término. Juan Martín, buen día. ¿Cómo estás? Pablo, de este lado, un gusto. Hola, Pablo, buen día. Un gusto, un gusto. Un placer. Bueno, Juan Martín, ¿cómo te toma esta precandidatura? ¿Cómo fue el momento en que te avisan? Bueno, la verdad que recontento. Estoy muy feliz. Es algo que no me lo esperaba. Un tremendo reconocimiento, primero del gobernador, del Alberto, de Sergio Tamayo y todo su equipo. Bueno, y la verdad que me agarró ahí, ¿viste? No entendía mucho bien, pero bueno. ¿Cuándo te avisaron? Yo he vivido mucho en el consejo porque mi madre también fue concejal, así que conocí mucho ese lugar. Me encanta, sé de qué se trata, sé a dónde se va, sé un montón de cosas. Y bueno, pero también me quedan empezar un camino que hay que aprender un montón de cosas. Yo nunca ocupé cargos, nunca fui funcionario, nunca fui ministro, nunca fui nada. Claro, claro. Con lo cual siempre mi gestión estuvo al lado de los clubes, desde otro lado, desde la gestión privada. Pero conocés el baño social, Juan Martín, porque a ver, trabajar en clubes es mucho trabajo social, estar cerca allí, cerca de los barrios, los clubes son de los barrios, por ende conocés esto. Sí, sí, más vale. Yo además de ser el... hoy soy presidente de Juventud, del club Juventud. Siempre me gustó mucho ir a la cancha a ver el fútbol local, que por ahí no va mucha gente. Pero también fui secretario del Jockey Club, el famoso Jockey Club, donde se está haciendo el famoso club social ahora, que también conozco un montón de la realidad de los clubes, un montón de cosas. Además de militar siempre, porque yo siempre milité, me encantó militar. Desde chiquitos de la cuna traigo esto, ¿no? Claro, lo tuyo es familia política. Juan Martín, a ver, ¿conocés el baño político como pocos? Sí, sí, más vale, más vale. Yo nací en una familia política y, bueno, la verdad que me encanta. Lo vivo todos los días y lo disfruto. Y tener la primera vez, la oportunidad, tengo 32 años, también sabiendo que vino por laburar, por estar en el club, por estar con los clubes, por toda la parte de la militancia y con un buen consenso y una buena aceptación. La verdad que me pone recontra contento, recontra feliz. Así que, bueno, dejar todo. Claro. A tratar de cambiar un poco la cara a esto que es ser concejal, que por ahí mucha gente ni siquiera sabe a qué se dedican los concejales. Pero bueno, a tratar de meter una impronta joven, a tratar de hacer cosas bonitas y a tratar de que... Vamos a tratar de que el ciudadano, toda la gente de San Luis, los que tengan que votar para las elecciones, para aconsejar, se sientan identificados con quién votaron. Claro, claro. Que va a ser el objetivo, ¿no? Juan Martín, ¿cuándo te avisaron? ¿Cuándo te llamaron para avisarte? Y me avisaron el jueves a la noche, viernes a la mañana, ahí estuvimos haciendo todo porque hay que presentar un par de papeles y ya el sábado ya me lo preguntaron porque obviamente tienen que preguntar antes, ¿no? Uno tiene que aceptar el cargo y un par de cosas. ¿Ah? Así que bueno, ya después ya estaba confirmado porque había hablado de que iba a ser concejal, de precandidato a concejal, ¿no? Claro, claro, claro. Y en qué lugar iba a ser confirmado en el lugar en Kiberkio, en el segundo lugar, así que es maravilloso porque... La verdad que me pone muy feliz, un gran reconocimiento hacia todo el laburo. Ni un montón de gente porque yo también vengo trabajando en agrupaciones, una agrupación con la 33, con la 92, jóvenes peronistas, un montón que en este momento tenemos que estar todos orgullosos porque yo vengo de ahí y está buenísimo. Juan Martín, ¿en qué momento te encuentras de tu vida? Porque a ver, vos decías, yo soy presidente de un club y en el caso hipotético de que asumas como concejal, ¿qué vas a hacer con el club? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? ¿Vas a seguir? ¿No vas a seguir? ¿O vas a seguir viendo paso a paso, poco a poco? Porque a ver, esto... No, no, yo... Primero no hay incompatibilidad con las dos cosas. Puedo hacer las dos cosas a la vez. Yo al club lo amo, es lo que yo siento y la verdad que me agarra en un momento maravilloso porque nosotros agarramos al club en un momento muy complejo. Claro. Con muchísimas deudas, con muchísimos problemas y en muy poquito tiempo tomamos muchas decisiones con un gran equipo, un gran equipo porque no laburo yo solo. Y se vieron resultados rápidamente al punto de que se ha trabajado mucho en lo social. Estamos participando en juveniles de AFA, que es importante, que no tenemos deuda en el club y un montón de cosas. Tenemos una de las mejores escuelas estimadas de las generativas. Siempre innovando, tratando... Ahora tenemos un proyecto que estamos ejecutando de futbolístico en la escuela que es maravilloso. Así que estamos... Yo siento que estamos... Muy bien. Siendo un club modelo para salir. Estamos haciendo cosas que no se han hecho nunca. Está bueno. Porque cuesta, cuesta mostrarlo, cuesta contarlo. Pero bueno, esto también de la candidatura también es un gran reconocimiento. Es decir, que venimos haciendo las cosas bien en los otros ámbitos. ¿Cómo te imaginas el momento previo, ahora, todo lo que ya tiene que haber metido en el baño político, como candidato, lo que representa? Tal vez por allí hablar de estrategias de candidatura es un poco apresurado porque ha sido hace muy pocas horas la oficialización, pero me imagino que ahora, bueno, se vienen momentos de charlas, de reunión y de definir la metodología, ¿no? Sí, más vale. Es re difícil porque... Además, la pandemia de por medio, que no ha pasado. Bueno, eso te iba a decir. No hay que mirar para otro lado. Ah, la pandemia. Estamos en partes muy complejas que hay que cuidarse. Yo siempre, con el club trabajamos mucho con la pandemia, con la concientización, de tratar de dar mensaje, primero para usar los tapabocas. Recuerdo lo de la entrada, Martín. ¿Cómo, cómo? Recuerdo lo de la vacunación, la entrada y demás. Bueno, lo de la vacunación, lo de donar plasma. Yo fui, fuimos nosotros, yo no, tenemos muchos, muchísima gente que no va a donar sangre. Con lo cual uno tiene que estar realmente comprometido. Por ahí no basta con compartir información en el Facebook, ¿no? Y hay que hacer las cosas. Porque muchas veces, está bien, hay gente que por ahí lo que puede hacer es poner sus redes sociales a disposición y compartir, pero... Claro, claro, claro. Siento que desde este lado uno tiene que tratar de construir otras cosas, cosas más grandes, que contagien, que muestren que hay otras miradas, ¿no? Que podés decir, se pueden hacer las cosas bien, bonitas, acompañar, ayudar, empujar, tirar entre todos. Un montón de cosas que hay que hacerlas por ahí. Y uno es el club, en la pandemia también se tuvo que renovar. La pandemia fue muy difícil para los clubes porque nos quedamos sin ingreso. Tuvimos que suspender un montón de actividades y ahí, bueno, tuvimos que renovarnos, reinventarnos en el club. Y bueno, vamos a tratar de... De acomodarse. De hacer toda esa parte, toda esa creatividad y aplicarla a la parte de ser aconsejada, a tratar de llegar a la gente, que la gente se siente identificada con... Como te decía recién, para mí es muy importante que el que vote a la lista esté contento y esté orgulloso y después digan, mira, esto también lo haría yo o yo le haría eso o qué bueno que ustedes se quisieran. Es lo que... Lo que... Lo que voy a buscar y lo que vamos a buscar también todos los compañeros. Juan Martín, seguramente estaremos charlando en otra oportunidad. Bueno, felicitaciones por esto. Abrazo para todo el equipo y en especial para todos los amigos del club. Bueno, bueno, muchas gracias. Un cierre que siempre trato de dar este mensaje que es dos cosas que no nos olvidamos que estamos en la pandemia. Aunque parezca obvio, hay gente que no usa el tapabocas, hay gente que no respeta el distanciamiento. Y es algo que es necesario, no cuesta nada estar en el súper a dos metros de adelante. Por ahí viene este penis muy incómodo. Sabemos no las manos y usamos el alcohol en gel, que ya lo sabemos todos, no hace falta que lo repitamos. Y por otro lado, también, cualquier persona que tenga un dato o que sepa algo de Guadalupe, hay que insistir, porque yo estoy como a decir que hay alguien que sabe algo o que vio algo, que no se anima o que tiene miedo. Llamemos al 911 y tiene que aparecer Guadalupe y tiene que aparecer vivo. Gracias, Juan Martín. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Juan Martín Divicia, precandidato a concejal de la Ciudad de San Luis, actual presidente del Club Juventud.